Buenas a todos, gente de YouTube, aquí GoodGhost Armageddon con Leonardo, entre paréntesis, Flash, disculpe por haber dicho tu verdadero nombre, no importa ya, pero vení, vení, y nosotros no nos escondemos, ¿cómo me transformo? Apretando click. Ok. A ver, ¿cómo le doy la vuelta? ¡Alto, no te muevas! Sí. ¿Cómo dejo de moverme? Yo ya me dejé de mover. Ahí está, sí, ya te vi. No tenés que apretar nada, solamente voy a mover el mouse. Entiendo, ¿y se mueve solo? Sí. ¿El objeto? Y ahora, voy a apretar la R si hay un cazador que es de cerca. ¿La cuál? Apreta y burlar. Me quiere pillar, me quiere pillar. Está muy lento, no disparan, Guadalupe. No dispara, lo estoy corriendo. Pero, ¿cómo te va a alcanzar ahí abajo? No voy a hacer nada. Por si acaso me voy ahí abajo, igual que tú. Vámonos, ¿con qué tecla se hace eso? Apreta a burlar. ¿Qué? ¿A dónde dice burlar? ¿Cachan que te aparece burlar? Eh, no veo burlar, pero... Ahora estoy pillando. No veo que diga, ah. Ya vi donde parecía. Ah, por Dios, me encontró, me encontró, me encontró. ¿A ti te atrapó? Yo te encontré. Pero tú no vas a encontrar. No te veo, no te veo. No, me atrapaste. ¿Se puede disparar? ¿Con qué tecla? Sí, con el click. Sí, una moneda. Bueno, nos vemos. ¿Tú te escondes o buscas? Buscador. Ok. Esta vez no me van a encontrar, vas a ver. ¿Qué? Te voy a atrapar. ¿Cambió de mapa? Sí, pues, se cambia de mapas. A ver, que es muy fácil que me encuentres. Acá no creo que me encuentre nadie, la verdad. Espero que no. Te voy a encontrar. ¿Tú eres buscador? Sí. No creo que lo hagas. No creo que lo hagas. Al menos no sé lo que yo espero. A ver, a ver, a ver. No. Otro. Por la culpa de alguien más me van a encontrar. A ver, ese no eres tú. ¿Dónde estás tú? A que esto compilla. Dejad, dejad. ¡Ay, encontré a alguien! De ahí abajo. Acabas de pasar por arriba. Te he visto. No le das. No lo encontrarás. No le diste. A ver, estás por ahí. Me preocupa que los que hayan muerto me vengan a buscar. Acabas de pasarte, ni cuenta te has dado. Frío. 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 Tíbio, tíbio. No, ya te estás alejando. Muy frío. Frío, frío. Eso es. Tíbio, tíbio. Frío, frío, frío. Frío, frío. Frío, frío. Frío, frío, frío. Me hace tibio. Sí, frío, frío. Te estás alejando otra vez. Frío, frío. Frío, frío. frío frío ya cora coro no me diste justo como es posible play hay que hay uno muy bien hay otro bajando las escaleras hasta acá muy bien le di creo a nosotros pero creo no 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 yo disparé apete que hay es éste si no ni una de esas es éste no es éste es éste va te apete estoy viendo para las no no hay nadie me daste alguno El cofre, el cofre, el cofre El cofre de aquí no... No, ahí ya no están Nosotros no podemos mover los objetos No Y no hay más Aquí hay uno, aquí hay uno Ok, síguelo, mátalo Pero acá debe haber uno Nada, nada, Flash, no encuentro Tenemos diez segundos y morimos Diez, nueve, ocho, cinco, cuatro... Dispara De todas maneras, igual vamos a morir No, acá era No, no era Entonces, eh, otra vez La última partida, Flash Ok De lo mejor de ti De hecho, vamos a trollearlos, ¿ya te parece? Vamos a... Ok Vení conmigo Eso sea algo pequeño Algo pequeño Vení, vení, yo tengo la idea Si te das cuenta, falta una antorcha por allá ¿Ves? Ahí falta una antorcha Exacto Aquí... Leo, Leo, al inicio ¿Arriba? Sí, sí No, no, la olvida, la olvida A ver... ¿Dónde estás tú? Ocultate ahí, ponte de cañón de un banco Ponte de un banco y ponte atrás Aunque sea... Eh, al frente del asiento del timón Puede ser ¡Ay, no! Me van a ocultar Yo estoy justo donde... Se liberan Han aparecido Y no... No sospechan nada de mí Bueno, ya sospechó Se fue, se fue Muy bien Se fue, se fue, se fue Voy a cambiar de objeto No sé si esto estará bien Rayos ¿Qué es lo más pequeño que hay aquí? Quiero... ¿Cómo se llama? No, no Bien, con cuidado ¡No! ¡Casi! 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 ¡Aquí no me van a encontrar! ¡Aquí no me van a encontrar! ¡Aquí no me van a encontrar! La cosa es marearlos Que no se le encuentran... ¡Ah, rayos! Me dieron Flash, ¿Dónde estás? ¿Por aquí? A ver, dime ti Vio frío 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 Acá Es que me van a dar mucho frío ¡Ah, yo te encontré! ¡Están congelando! ¡Yo te encontré! ¡Jajaja! ¡Congelado! ¿Verdad? ¿Verdad? A ver... ¿Verdad? 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 ¿Qué? ¿Qué? Jajaja No, te veo Me burla al lado tuyo Entonces, primer piso, segundo piso, tercer piso Estaba al lado tuyo en el lugar de los compros Sí, vi algo pasar, pero... Ve que fue mi imaginación Eso no preste mucha atención Ah, ya sé qué eres ¿No? Jajaja No te ríes Soy algo grande Ilumino mucho Ven Jajaja 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 ¡Ves a morir! ¿Dónde estás? Jajaja ¿Eres este? Jajaja Esa vía, me parece muy extraña Y el otro también se ve que... Jajaja ¿Qué? Jajaja Es la batería Mi cabeza de radio no sale Jajaja